Hola mis chicas, por acá les voy a traer el paso a paso desde cero de cómo hacer unas uñas con un diseño para el Día del Amor y la Amistad. Pues lo primero que voy a empezar, como siempre, no importa qué tipo de uñas se vaya a hacer, siempre despegando el pedigio. Luego de tenerlo despegado, con mucho cuidado hago esto, porque si tiene la cutícula sensible, podemos cortarla. No podemos ser tan exigentes a la hora de cortar el pedigio, porque podemos cortar también y eso lastima a la clienta. Hay veces que pasa, porque hay clientas que tienen la cutícula muy finita y de cualquier bobería, pues, se les corta. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado y hacerlo lo más cuidadoso posible. Después que termino, voy a pasar el rodillito. Una sola vez voy a pasar por la uña, solo para quitar el brillo, para darle porosidad a la uña. Así de esta forma, siempre de la misma, si lo voy a hacer hacia la derecha, hacia la izquierda, de una sola forma es que lo voy a pasar en toda la uña. Y solo una vez, para no maltratar tanto la uña. Voy a limpiar el polvo y voy a poner el primer. Para mí es muy importante, siento que ayuda a que se adhiera mucho mejor el acrílico, además de, por supuesto, una perfecta aplicación. Voy a poner la forma escultural, voy a pegar las partes de atrás y voy a ponerla. Me voy a asegurar de que la uña está lo más derecha posible. No me guío por la uña natural. Hay muchas uñas que están de ladito. Me guío por la línea recta imaginaria del dedo. Y de esa forma, la uña me queda mucho más derecha. Se los recomiendo así de esa forma, guíensen por la línea imaginaria, disculpen, de arriba del dedo hasta abajo. Y de esa forma va a hacer que les quede mucho más pareja la uña que vamos a hacer. Porque todas tenemos defecticos en los dedos. Voy a degradar con este tono que ella me lo pidió. Así voy. Cuando usamos este color para degradar, tenemos que tener mucho cuidado porque es mate. Entonces, ¿qué pasa? Que para degradarlo, disculpen, es un poco complicado. Pero si lo quieren hacer en perlas más pequeñas para que les quede mejor, ya sea la decisión de ustedes. Aquí voy a emparejar la uña con acrílico cristal. Y voy a terminar cuadrando, ya que es una forma hoffin. Así me va quedando. Así voy a hacer cada una de las uñas y, por supuesto, el diseño lo voy a hacer al final. Yo las voy a dejar para que ustedes vean cómo voy a ir haciendo cada uno de los pasos. Ustedes me dicen si está muy rápido el video y se los hago todavía un poco más despacio. Usualmente lo hacía más rápido para que no fuera tan cansón el video. Pero me comentaron que necesitan un poquito más lento porque están aprendiendo. Y pues claro que sí, no tengo ningún problema. Aquí lo tienen un poco más despacio. Si lo necesitan aún más despacio, igual me lo dejan saber. Aquí voy a poner la otra forma, de la misma forma de la anterior. Y así sucesivamente con cada una de las uñas. Luego a esto voy a limar, les voy a dejar el video de cómo limé. Y por último, el diseño de corazón que ustedes verán es una belleza. Y bueno, mis chicas, yo las voy a invitar a que se suscriban, me compartan el video para seguir creciendo. En esta plataforma también a que me sigan por Instagram, Facebook. Me encuentran con el mismo nombre, Neos Damiana o Niles Damiana. Así me encuentran en todas mis redes sociales. Por allá también subo muchas cosas. Por Instagram es por donde más usualmente estoy activa. Subo fotos y videos. Lo que no, videos como estos tan largos. Pero pueden verlo adelantado por allá y luego los pasos por acá. Por YouTube. Entonces mis chicas, ahora sí las voy a dejar. Yo las veo en un próximo video. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.